Cumbia y amor para todo el Perú, almacenados y fresas que venían de Tarapoto. Un saludo para la familia Rojas Salazanando. Cumbia y amor para todo el Perú. Cumbia y amor para todo el Perú. Cumbia y amor para todo el Perú. Cumbia y amor. Cumbia y amor para todo el Perú. 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 ¡Ah, sí! ¡Rico! 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 ¡Vale metecada con todos los guardas! ¡Ah, sí! Hay mucho amor, hay mucho cariño Y con sirena de la selva,ちは juvenil Con sentimiento, jamás en Ríos De corazón, para Gili Ríos Con amor, en el cielo Para mi padre, Gersilia Ruiz Ramoncito Gil, Miguel Guerrero Y Ángel Vázquez Que Dios los tenga en la gloria Y como lo gozan, Sebastián Silva Y Ruy Obregón Eso Eh, 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 eso Uh, eh, 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 eh ¡Gracias!